hola mis amigos mis fans un saludo muy especial para todos bueno aquí digo con los pequeños videitos que por ahí tengo algunos pedidos por subir que pero en este momento ya les mostré una sandalia terminada que le ha gustado mucho a mi fama y ahorita voy a pegar esta suela que yo quiero indicarle bien como es aquí esto mírame ya tiene yo lo rayé después de que lo monté el zapato entonces lo rayé le aplique pegante blanco y tengo una tachuelita sosteniendo para que cuando uno lo montes y entonces hay que tenerlo en cuenta para sacarle la tachuela cuando lo vamos a meter a la calor siempre tenemos que si hay niños tener en cuenta por ahí que trabajamos en la casa tenemos que ten en cuenta que no es que hay en la tachuela por ahí hay que colocarlas en su sitio bueno ok entonces política que lo que va a hacer voy a calentar la suela entonces hay dos formas para anzuela para pegar la suela entonces la calienta a temperatura y tengo el horno acá estoy calentando una que voy a pegar a calor pero lo que tengo es una cocina eléctrica y tengo un caneco ahí y le coloque la parrilla y me acuerdo que en mi vídeo yo les enseño todo lo que es la parte artesanal manual para las personas que capacitan que no tienen tecnología de nada gano con hacerle un vídeo moviendo máquinas y equipos cierto yo quiero capacitar a las personas que están en el pueblo en la ciudad o en una región y recuerden que aquí en colombia las personas que estén en un pueblo y quieran capacitar y no encuentren materiales ni herramientas yo les envío de bucaramanga todo lo que es herramientas todo lo que es material es todo lo que me intenta de capacitación y pero para qué no después si necesitan más despejan a producir necesitan materiales también se les envía bien es muy importante bueno entonces aquí está con pegamento las dos partes esto lo limpie esto es un pvc esto la limpie con i22 si con i22 si fuera tr me tocaba echarle activador i333 o como lo llamen en cada región hay varias empresas de eso entonces eso es como el pegante pegante no puede uno hablar que boxer porque es que el boxer es una marca y pegante es amarillo y hay muchas marcas muchas marcas lo que pasa es que fue lo tradicional es lo que nosotros a veces nombramos el boxer y el boxer y el pero no es cierto y el boxer es una marca pero el pegante amarillo hay muchas marcas bueno ok entonces primero entonces calentamos la suela recuerde que cuando estemos la saquemos de la calor que así que toquemos y está caliente las dos partes iguales que nos hacen una tachuelita cuando lo saquemos y está aquí en esto le damos tantico martillito para que no manusear nada no colocarle las manos en nada esto después de que tenemos pegamento recuerde por eso es que los zapatos se despegan porque yo le paso la mano aquí por encima enseguida me queda el ph la grasa que yo mantengo las manos me queda impregnado ahí como cuando agarramos una cinta y le ponemos el dedito ahí y una vez se queda esa grasa y ya no pega pero lo mismo usted con el zapato uno no lo ve en la cinta transparente si se ve cuando empatamos un regalo pero en el zapato no se ve pero yo le paso la mano por encima por eso que los zapatos se despegan muy fácilmente hay que tener mucho cuidado por eso especialmente los operarios que manejan ayudantes auxiliares hay que enseñarlos que no trompiquen cuando vamos a entrar cuando tenemos ya limpiado y cuando ya tenemos con pegamento no trompicar bueno yo utilizo el tapabocas porque aquí me llegan algunos clientes yo tengo que atenderlos y estoy permanentemente protegiéndome yo les invito a que nos digamos protegiendo hagamos la auto auto protección y miraremos qué pasa pues entonces cuando ya sienta que las dos partes están calienticas esto están fríos porque voy a hacer la demostración está calientica entonces hay dos opciones primero lo tomo aquí en esta mano y vengo acá luego pego acá en la parte del juguete y me voy aquí a la parte y luego voy aquí hacia la parte de atrás observó todo y hay que tener mucho cuidado porque porque a veces colocamos aquí rápidamente eso ya está caliente y no vea se me puede quedar así corrida la suela que hago que hace la persona intenta cuadrarla y la cuadra así a la fuerza y ella pega porque está caliente y es suave pero después de que saque el zapato y se tuerce todo se vuelve feo se vuelve los zapatos así todo feo pero no hay que tratar de que colocamos la suela aquí aquí en esta parte acá y ahora si quiere la volteamos acá y la colocamos bueno esa sería una forma inmediatamente le hacemos presión algo que les quería indicar esto es un cambio en el otro vídeo porque lo saque ahorita y que se me confundió porque es que en la valeta cuando la valeta lleva este taconcito la suela hay que colocarle un cambio un sitio acá metálico un puentecito se llama cambrión en la sandalia no hay ningún problema pero en la valeta zapatos cerrados y hay que hacer cuando cuando el tacón es de puente cuando la suela es corrida como esto no pasa nada en esto no necesita cambrión mira este es el cambrión es esta lámina de acero esta lámina de acero es el cambrión entonces hay que colocarle cuando lo colocamos acá aproximadamente a unos dos dedos del borde del orillo bien centrado ahí en ese momento queda ubicado debemos de pegarlo con pegante amarillo listo ok entonces ya ese recuerde que es para cuando en la valeta en la sandalia no tenemos casi problemas sobre eso entonces colocamos y pegamos y hacemos presión con el martillo vale ok ahora sí voy a a la otra opción entonces que yo yo caliento acá yo caliento acá el zapato en la suela y ahora lo coloco aquí sobre la pierna mía coloco acá en la punta con mis manos sostengo con estos dos dedos el juanete y la parte de atrás y lo ubico que quede derecho y de una vez y empezamos entonces y lo martillamos ahora si vamos a la parte a la parte original acá ya la suela está caliente de una temperatura promedio de unos 50 grados que usted toque acá y 7 caliente soporta pero muy poco listo lo mismo el zapato entonces aquí ya salió le damos martillito como le dije y lo coloco aquí sobre las piernas coloco acá en esta en esta partecita esta partecita y muy muy importante aquí me fui recto para que para que me quede acá en esta partecita y me quede aquí en la parte de atrás bien todo nivel adicto me tiene que quedar no puede quedar la suela corrida ok listo entonces le hago la presión ya miro que todo me quede en su respectivo sitio ok estando así ella empiezo a golpear con el martillo supremamente importante golpear con el martillo y aceleramos acá con fuerza sobre el borde sobre el borde y aceleramos luego la sacamos la sacamos y sobre la misma horma le damos martillo encima a la sandalia le damos martillo por todo el bordecito por todo el borde lo que hace es que nos quede parejito y nos quede bien sobre la pegada de la suela de una sandalia está muy similar a la otra sí entonces los que quieran aprender en los cursos puentes me dice porque yo quiero aprender a hacer solo sandalia entonces yo los capacito el dicto diseño y modelaje el corte todo el proceso hasta terminar el zapato que es un saludo muy especial para todos los invito a que sigan compartiendo mis vídeos que los vean los compartan que desde manita arriba muy importante darle manita si les gusta si no les gusta de manita abajo yo estoy dispuesto al concepto de las personas entonces no olviden que en mi whatsapp 317 653 12 7 3 les doy toda la información respectiva de las capacitaciones ahorita entonces eso es por procesos el que quiera aprender sandalia le enseño todo lo que es sandalia el que quiera aprender zapato deportivo le enseño todo lo deportivo el que quiera el zapato de hombre o sea son los procesos de a uno sí que es que yo estaba enseñando toda la técnica le enseñaba paletas sandalias zapatillas todo en un solo entonces no profesor pero yo aprendí a hacer seis estilos seis cosas diferentes pero voy a hacer una paletica que no mejor no inclinamos sobre valeta y lo que le valía ocurre eso lo repartimos entonces en diseño y modelaje en lo que es corte en lo que es barnición lo que es holaura lo que es monta entonces supremamente importante los invito a que sigan viendo mis vídeos compartan porque de eso es el canal es de ustedes yo simplemente subo los vídeos compartan con sus amigos para que sus amigos tengan oportunidad también y les recuerdo de nuevo que en cualquier parte de colombia les envió materiales y herramientas de bucaramanga si entonces un saludo muy especial y déjenme en comentarios yo tan pronto pueda los puedo les contesto un saludo muy especial para todos